Bueno, buenos días compañeros y compañeras. Primero agradecerle a la actual comisión directiva a cargo de este congreso de la UOM, recientemente electa por haberme invitado y bueno, compartir mi alegría también porque forma parte de este encuentro Antonio Caló, anterior conducción, mostrando y dando un ejemplo de aquello que la opinión, no pública, sino publicada, los diarios y algunos sectores de nuestra sociedad le quieren negar al movimiento obrero, que es algo que para mí es de las centrales, de las centrales cuestiones que definen al movimiento obrero argentino, que es su carácter democrático. Nuestro sistema sindical es un sistema democrático y la UOM de una manera espectacular lo está demostrando, lo ha demostrado en la elección y lo demuestra hoy con la presencia de Antonio, con la presencia de la nueva comisión. Así que un enorme reconocimiento a ese modelo y a sus resultados. Decía recién Abel, algo que es cierto, y cuando entraba acá Pancho me hacía acordar, que habíamos estado en este mismo lugar en un momento bastante distante en el tiempo, ya han pasado 8 años, y bastante distante también en el proceso histórico y en la situación histórica en la que estábamos. En aquel 2014 yo era Ministro de Economía de la Argentina, para ser más preciso, Ministro de Economía del Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy estamos en lugares distintos, Alberto es Presidente, Cristina es Vicepresidente, y a mí me toca la responsabilidad junto con los que me acompañan acá, Lucía, Augusto, Mara y varios más de un equipo llevar adelante la complicada tarea muy distinta de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. En ese momento, porque lo recordaba entrando al salón, ni me acordaba de dónde había sido, sabía que era en Mar del Plata, me invitaron a Antonio a un congreso de la juventud, ¿no? Metalúrgica. Era un congreso de la juventud. Era un momento, 2014, de discusiones importantes, y yo quiero decir algo para que quede claro hoy, más allá de que algunos traten de hacerse un festival o ahondar las divisiones, quiero dejar en claro que en aquel momento yo era Ministro de Economía y había buena parte del movimiento obrero y del sistema político y del propio peronismo que tenía críticas, objeciones a las medidas de gobierno. Por ejemplo, con respecto al impuesto a las ganancias. Y nadie veía eso como una tragedia, ni como una traición, ni como una deslealtad, ni como una debilidad política del gobierno. Al contrario, el movimiento peronista es un movimiento. Es decir, que no es ni un partido vertical, ni tiene las modalidades de una disciplina partidaria que impida disentir con diferentes medidas. Eso fue un claro ejemplo. Y fue un ejemplo que yo tomo, estando hoy acá, porque ocurrió acá, en este mismo salón, que a mí me invitaron como Ministro de Economía a discutir con la juventud de la Unión Obrera Metalúrgica una cuestión central del programa económico de aquel momento. Y lo que yo hice en aquel momento no fue ni enojarme ni venir aquí a acusar a nadie. Vine a exponer nuestro punto de vista, aunque fuera diferente. Y yo lo sentí, aunque era para expresar una diferencia, porque sabía, no es que me encontré con una trampa o con una sorpresa. Vine aquí a discutir con un sector importantísimo del movimiento obrero argentino, una medida que estaba tomando el peronismo desde el poder ejecutivo, estando en el poder, estando a cargo del gobierno. Y quiero decir que eso ocurrió y que yo lejos de sentirlo como un apriete, como una extorsión o como algo que debilitaba mi papel o el del gobierno en general, mi papel como Ministro, lo sentí como un apoyo de la UOM al gobierno de Cristina. Así que quiero agradecer que hayan expresado así sus diferencias, que las hayan discutido fraternalmente y que de esa manera hayamos buscado la mejor solución posible aún en esa diversidad. Porque esa es la diversidad que le da vida al peronismo. No que todos pensemos igual todo el tiempo, sino que ante coyunturas difíciles como la que estábamos en aquel momento, tuviéramos distintos matices, puntos de vista, opiniones sobre una medida, sobre la otra. Sobre lo que no teníamos ninguna diferencia, pero ni un átomo de diferencia, eran sobre los objetivos que nos movían. Nosotros estábamos ahí, algunos en el gobierno, otros representantes sindicales, otros militantes sindicales, cuadros sindicales, estábamos ahí con un solo objetivo, con un solo objetivo, que era conseguir un crecimiento de la Argentina, un desarrollo de la Argentina inclusivo. Que es lo mismo que decir que estábamos atrás de la grandeza de nuestra patria, estábamos atrás de la justicia social, estábamos atrás de la soberanía y de la independencia de nuestro país. Quiere decir que en el marco de esos grandes objetivos, después puede haber posiciones distintas con respecto a una medida, con respecto a una dificultad, con respecto a un problema. Pero mientras los objetivos sean los mismos, que además apuntan en la dirección contraria de aquellos que vinieron a saquear nuestro país, a endeudarlo, a fugarse los capitales, a dejarnos subordinados al Fondo Monetario, mientras estemos caminando para el otro lado, yo lo que digo es que eso le da fortaleza al peronismo, al movimiento obrero y al gobierno. Bueno, así que pasó en este salón que un ministro de Economía vino a discutir con el movimiento obrero con respecto a algún aspecto de la política económica. Y así lo hicimos, y así lo hicimos. Y en aquel momento me acuerdo, porque no sé, no sé si terminé de convencer, me convencieron, no lo sé, lo único que sé es que terminó la charla, terminó la discusión y nos aplaudimos entre todos porque estábamos haciendo un acto de democracia y participación. Así que cerramos ese encuentro con un aplauso, con abrazo y con la certeza de que sabíamos para dónde caminábamos. Algunos decían que había que ir por aquel debío, por aquel lugar, por aquel camino, pero todos sabíamos dónde quedaba nuestro norte. ¿Y por qué sabíamos dónde quedaba nuestro norte? Y no me lo voy a olvidar nunca, de hecho te lo comenté ayer o anteayer. ¿Saben por qué pasó eso? Porque en el año 2003, cuando le toca asumir el gobierno poco después, digamos todavía en el transcurso prácticamente de esa inmensa crisis que desataron, los mismos que hoy nos quieren explicar qué hacer, ¿no? Desataron esa crisis en un gobierno de la Alianza con Domingo Cavallo, que ahora lo escuché dando consejos, terminó en una crisis catastrófica. Y yo puedo decir todos los objetivos que quieran, desastrosa, catastrófica, abismal, lo que sea. Pero estoy en la UOM y quiero decir que la UOM, después de las políticas de privatización, después de la política de desindustrialización de los 90, después de la crisis de 2001, le quedaron 50.000 afiliados. 50.000 afiliados, 50.000 obreros metalúrgicos afiliados en la UOM. Es decir, que destrozó la industria argentina. Y cuando se destroza la industria argentina, se destroza también las condiciones de vida de los trabajadores argentinos, de los trabajadores de la industria argentina. Y eso le ocurrió a la UOM. Y no fue casualidad, fue resultado de unas políticas que se aplicaron durante aquel momento muy parecidas a las políticas que aplicó Macri. Muy parecidas. Y fíjense, cuando se hacen las mismas cosas, se hacen las cosas iguales, la verdad es que es de necio, de tonto, esperar resultados distintos. Pero cuando se hacen las cosas distintas, uno puede estar casi convencido de que los resultados no van a ser los mismos. Por eso, cuando vine en aquel 2014, más allá de aquellos aspectos, decía recién, matices, elementos, en los que podíamos no estar de acuerdo, y está muy bien que sea así, y está muy bien que sea así, había cosas que eran claras y que nos unían a todos. Que es que del 2003 hasta el 2013, la UOM pasó de 50.000 afiliados afiliados a 250.000 afiliados. Néstor y Cristina, con sus políticas de reindustrialización, multiplicaron por 5 la cantidad de obreros y obreras de la Unión Obrera Metalúrgica. Por eso, creo que los resultados y la realidad está a la vista. Fueron políticas que nos llevaron al crecimiento, que nos llevaron al desarrollo, a la reindustrialización del país, pero quiero hacer un pequeño apunte sobre esta cuestión. Muy pequeño. El crecimiento acelerado y obviamente tocado por crisis internacionales, como fue, porque yo me acuerdo que en aquel momento decían que tenía viento de cola Cristina. Y sin embargo, durante el gobierno de Cristina tuvimos la crisis del Lehman Brothers, de la hipoteca de 2008, un desastre mundial. Tuvimos después oscilaciones con las monedas, con los precios. La verdad que fue una época muy compleja en la economía mundial como lo es ahora. Pero lo cierto es que se aplicaron durante esos 12 años de manera previsible, como le gusta decir a unos que quieren previsibilidad, de manera previsible, de manera absolutamente previsible, anunciada. se aplicaron políticas donde el Estado tenía un protagonismo, pero no en la producción, porque los que están acá son todos o casi todos, con pocas excepciones, son trabajadores del sector privado. Es decir, que este no es un gremio de trabajadores del Estado, ni nada remontamente parecido. Es decir, que nadie de ustedes puede decir que el modelo que hizo crecer a los trabajadores metalúrgicos, a los trabajadores agremiados, a la UOM, tiene que ver con que el Estado se hizo cargo de tal empresa, de tal otra, de la producción. No pasó eso. Se hizo un modelo que permitió el crecimiento de la industria privada, de los privados, empresarios privados argentinos que producen industrialmente en la Argentina. Era un objetivo de la política económica, que se puede decir de varias formas, se puede decir reindustrialización. Porque efectivamente, como pasó en los 90 y después con el pico de 2001, vinieron las políticas de endeudamiento, de fuga de capitales, del Fondo Monetario Internacional, que son políticas que generan desindustrialización en la Argentina. Abren las importaciones, los 90 y Macri. Empieza el endeudamiento, los 90 y Macri. Al mismo tiempo, vienen los tarifazos, los 90 y Macri. Al mismo tiempo que está ocurriendo eso, es imposible sacar un crédito para ustedes. ¿Se acuerdan cuánto era sacar un crédito? ¿Cuánto venía con la tarjeta? 80 por ciento, 100 por ciento de interés. Pero las empresas en las que ustedes laburan, también tenían ese problema. Si querían comprar una máquina, ampliar una línea, comprar los insumos, sostener la producción, el crédito estaba inaccesible, cortado. Entonces, sin crédito, con apertura de la economía, con tarifazo, con endeudamiento, con caída del salario, los 90 y Macri. La caída del salario que para los obreros, para los trabajadores y trabajadoras registrados de la Argentina, alcanzó el 20 por ciento, aproximadamente, durante la época de Macri. 20 por ciento de pérdida de poder adquisitivo. Entonces, uno puede llamar ese modelo, modelo de desindustrialización, porque efectivamente es un modelo de desindustrialización como el que aplicaron de 2003 a 2015, Néstor y Cristina, fue un modelo de reindustrialización, pero no fue solo o específicamente eso. Nosotros lo llamamos modelo de crecimiento inclusivo. modelo de crecimiento con distribución. A nosotros, de manera más clásica, diríamos crecimiento con justicia social. ¿Y qué quiere decir eso? Que no alcanza con crecer. Porque si la economía crece, se produce más, eso no quiere decir necesaria ni automáticamente que los frutos de ese crecimiento, que los beneficios de ese crecimiento, que lo adicional de ese crecimiento se le llegue a todos. Puede ser incluso al revés. Que la economía crezca rápido, pero que cada vez se concentre más las riquezas, los ingresos y los frutos del crecimiento. ¿Qué problema hay con ese modelo? Uno puede tener con un modelo de crecimiento, sí, pero un crecimiento que expulsa, un crecimiento que concentra. ¿Qué problema hay? Hay un problema para nosotros prácticamente de nuestras banderas históricas. Uno puede decir no me gusta, porque nosotros creemos en una sociedad que tiene que ser igualitaria, que tiene que incluir a todos, que tiene que ser, como siempre dice Máximo, con la gente adentro. ¿No? O sea que uno puede decir me gusta, no me gusta, no me gusta, pero hay algo mucho peor. cuando el crecimiento es un crecimiento que excluye, que expulsa, que deja fuera, es además un crecimiento con pie de barro, un crecimiento que no tiene fuerza y que no se puede sostener. No se puede sostener en lo social. No se puede sostener en lo social, porque si la riqueza crece, pero en manos de unos pocos y a los demás cada vez tienen menos. O sea, menos cada vez tienen más y más cada vez tienen menos. Y bueno, socialmente en la República Argentina, donde no es cualquier país, por acá lo sabemos muy bien, pasaron Perón y Evita. Así que ese modelo no es algo que vamos a aceptar dócilmente, que va a aceptar el pueblo dócilmente o naturalmente. Bueno, está bien, que ganen unos pocos porque habrán hecho los méritos suficientes, cuando sabemos que podrán hacer méritos, pero si no te dan trabajo y no te dan oportunidad, por más mérito que hagan, no llegas nunca. No es sólo eso, es insostenible, es insostenible porque a medida que va avanzando ese proceso, se va deteriorando sólo, porque si se produce más, ¿quién va a consumir lo que se produce? ¿Para quién es? Excepto que sea un modelo como algunos países que son un enclave donde se produce todo para la exportación y la gente se muere de hambre. Pero también eso es poco estable porque estornuda la economía mundial, se caen los precios, se arrancan los precios o la demanda y de nuevo se cae. El modelo que se ha demostrado más sostenible en términos de crecimiento es un modelo que tenga en cuenta a todos y a todas. Un modelo que genere al mismo tiempo que crecimiento, distribución. Y cuando va distribuyéndose esa riqueza, entonces se genera nueva demanda que genera nuevamente aumento de producción y ese aumento de producción más trabajo y ese trabajo más salario y esos salarios más demanda y eso más aumento de producción. No es una teoría económica, no es un tema de pizarrón, no es algo de las universidades, es algo que hemos visto en la Argentina durante 12 años con Néstor y Cristina, que para crecer hay que distribuir, para que eso dure no solo desde lo moral, desde lo ético, desde lo político, sino desde lo económico, el crecimiento tiene que llegar a todos, sino es efímero, insostenible y profundamente injusto, que lo es. Por eso me parece que hablando con Abel, el otro día decíamos que en 2003 había 50.000 trabajadores de la UOM. En 2015 terminamos con 250.000 trabajadores de la UOM. Llegó Macri, quedamos en 170.000 trabajadores de la UOM. 170.000, claro, ahí van por ese camino y hoy como vuelve a aplicarse un modelo de industrialización de distribución con inclusión, estamos en 235.000 trabajadores de la UOM. Lo que nos propusimos hacer que era recuperar trabajo como uno de los puntos centrales está ocurriendo. La Unión Obrera Metalúrgica es una prueba de que esto está pasando, de que hay de nuevo crecimiento, que ese crecimiento es con industria. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? ¿Qué ha ocurrido en el mundo? Las economías volvieron a crecer después de la pandemia, pero lo que pasa es que la distribución está débil. Es, por supuesto, un fenómeno mundial, pero eso no es algo que uno lo tranquilice, porque precisamente nosotros tenemos que utilizar todos los instrumentos desde el gobierno para que esa distribución sea más equitativa, para que ese crecimiento llegue a todos, para que la participación de los sectores del trabajo dentro de la producción sea cada vez mayor. ¿Por qué? Porque eso es lo que garantiza que el crecimiento se pueda sostener. Entonces, lo que está ocurriendo es que las economías crecen, pero concentran más. nosotros lo que necesitamos hacer en esta etapa es aplicar todos los instrumentos del Estado para asegurar que ese crecimiento sea inclusivo, que ese crecimiento se vea en los salarios, que ese crecimiento se vea en todavía más empleo, que ese crecimiento se vea en los sectores que todavía no pueden acceder a un trabajo formal, que ese crecimiento llegue absolutamente a todos. Esa es la tarea de esta época. y estamos ante una coyuntura internacional compleja, con más razón, con más razón. Porque la política económica en la Argentina tiene también otra particularidad, que tiene que ver con el movimiento del que yo formo parte, del que nosotros formamos parte. Que es que cuando el peronismo tiene que resolver estas cuestiones, cuando el peronismo tiene que resolver estos debates, estas controversias, estas disputas por la distribución del ingreso, lo hace en conjunto con el movimiento obrero. El movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo. Y la unión obrera metalúrgica es un elemento central de esa columna vertebral. por eso nuestra contribución a la etapa actual tiene que ser precisamente buscar que el crecimiento llegue a todos. Buscar que se vea en todos nuestros hogares, buscar que alcance la plata, buscar que la situación sea una situación con más igualdad y más equidad en estas circunstancias internacionales tan complicadas. Ahí yo creo que es fundamental por eso lo que planteaba como una de las cuestiones centrales. Bueno, voy a ir a la segunda para terminar con la primera. La segunda era la participación de las mujeres. Hoy, mirá, cada vez que voy a una reunión de trabajadores y trabajadoras, cada vez que voy a una reunión de trabajadores y trabajadoras, veo a más compañeras sentadas en las bancas, cada vez más compañeras sentadas en los congresos, cada vez más compañeras sentadas en las comisiones directivas, cada vez más compañeras participando. Eso quiere decir que ese movimiento inmenso de las mujeres para pelear por la igualdad en el trabajo, para pelear por la igualdad de condiciones, para pelear por el reconocimiento, para pelear por sus derechos, es algo que está ocurriendo. Hoy, las mujeres vienen ganando esa batalla. Por eso, es importante acompañarlas, participar y es un paso inmenso que nada más ni nada menos que la Unión Obrera Metalúrgica tenga ahora una secretaría específica para esto. Y termino, ¿dónde está nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza y vuelvo también a la época de Macri, ¿se acuerdan? Porque con ustedes compañeros, con ustedes, no, pero voy a hablar de la parte buena, voy a hablar de la parte buena que no tiene que ver con lo que hacía el gobierno, tiene que ver con lo que uno experimentaba y uno vivía. A mí me tocó recorrer toda la provincia de Buenos Aires y en aquel momento hablábamos de la unidad, ya hablábamos de la unidad y que había que hacer un frente como terminó siendo el frente de todos, hablábamos de eso y todavía no existía. Pero lo que yo puedo decir porque lo vi, porque lo experimenté, porque estuve ahí, es que en cada uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, los trabajadores, las trabajadoras, ya habían dado el paso de unidad. La unidad para el año 2019 se construyó desde abajo para arriba y el movimiento obrero en cada uno de los pueblos participaba de una mesa donde estaban los sindicatos, las diferentes expresiones políticas, la CTA, la CGT, todo el que quisiera luchar por sus derechos, es decir, contra las políticas que estaban llevando adelante, estaba sentado en la misma mesa. Por eso, yo creo que es fundamental que la UOM, dentro de los propósitos, dentro de este Congreso, se plantee la unidad del movimiento obrero. Nosotros, digo, en términos personales, pero también lo digo como gobierno de la provincia de Buenos Aires, sabemos muy bien qué es lo que queremos para nuestra provincia y sabemos que para conseguirlo necesitamos también la unidad del movimiento obrero. Por eso, compañeros y compañeras, cuenten con nosotros, cuenten con este gobernador, cuenten con este gobierno para apuntalar, apoyar y acompañar la lucha del movimiento obrero. Muchísimas gracias, mucha suerte, felicitaciones, felicitaciones, gracias a ver. Aplausos. 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 Gracias.